El lunes 18 de septiembre, en la Sala del Consejo Superior de nuestra Universidad, se llevó a cabo la charla conmemorativa Los Lápices Siguen Escribiendo, al cumplirse el 41º aniversario de la Noche de los Lápices. No solo tenemos una charla, que van a estar docentes de esta calza de altos estudios, como es Guillermo Náñez y Mauricio Schuttenberg, sino que vamos a inaugurar una pequeña placa en conmemoración a los 41 años de la Noche de los Lápices. Sigue estando muy vigente, no solamente en estas cosas, sino que en las banderas que esos compañeros llevaron adelante, perdiendo incluso hasta su vida, que no se pueden seguir concluyendo, como el boleto estudiantil. El gobierno provincial nos sigue negando esa bandera, esa lucha, que en el 2015 tuvimos la posibilidad de promulgar una ley que fue reglamentada injustamente y dejando fuera cerca del 65% del estudiantado dentro de nuestra universidad. La importancia es, primero, por el presente. El presente nos está marcando, justamente hoy, es un aniversario del secuestro por parte de la banda Chicolas de Julio López. Y en el medio estamos con un presente donde falta Santiago Maldonado, que es un detenido desaparecido hasta ahora, secuestrado por el Estado. Y el Estado, un Estado que no colabora, al revés que López, porque López, recuerdo que Kirchner se puso al frente, y además era un gobierno que impulsaba los juicios, es de todo lo contrario. En ese contexto me parece que recordar a los chicos de la Noche de los Lápices es fundamental, como un mensaje para las nuevas generaciones, pero también como un mensaje hacia la sociedad toda. El gran mensaje, digamos, de esos pibes era que eran aquellos quienes iban a los lugares de la gente más necesitada y dejaban todo. Sus madres dicen, volvía sin el pullover, me robaba comida de la heladera para llevar a la villa. Esa forma solidaria nos debe servir ejemplo a las nuevas generaciones de jóvenes que hoy militan, digamos, que son muchas, por suerte. Me parece que una de las cuestiones a resaltar hoy en día es justamente retomar el carácter político que tenían aquellos jóvenes, el compromiso político que tenían, y plantearlo también como un escenario que tenemos que cuidar, la juventud tiene que participar y tenemos que justamente lograr superar este momento crítico que me parece que está atravesando América Latina en su conjunto. Y bueno, indudablemente las enseñanzas de esos jóvenes continúan siendo un lugar donde mirarnos, continúan siendo una experiencia que tenemos que retomar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!